Para no pasar a capillas de presentación Mara Herrera junto a Yamna Lobos Para no pasar a capillas de presentación Mara Herrera Para no pasar a capillas de presentación Mara Herrera Para no pasar a capillas de presentación Mara Herrera Para no pasar a capillas de presentación Mara Herrera Junto a Yamna Lobos Siomara Herrera con Yamna Lobos Permiso Aló Ahí está Siomara y Yamna Lobos en esta colaboración De coaches y pupilos en esta semana de colaboraciones Gracias al staff profesional también Vamos a pasar porque aquí Claro, pero contémosle al público Aquí se monta en vivo Todas las presentaciones son producto del trabajo en vivo y en directo Que se hace a diario con bailarines y cantantes Vamos a pasar para allá entonces para dejarle el escenario despejado Y preguntarle a nuestro jurado una apreciación preliminar Nicolás Sí, presidente del jurado Nicolás Tobán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitaciones también a Yamna Espectacular ¿Cómo te creces? ¿Cómo te ves destilizada? Muy buen ritmo La presentación con los lifts Que antes eran como tu talón de Aquiles Muy fluidos, liviana Muy buena interacción también con Christian Tu partner Que entre los tres hicieron algo fantástico Felicidad Un hilo conductor maravilloso Bien logrado Fluido Para tener en cuenta Detallitos mínimos Que es Tu posición de hombros Debe estar un poquito más atrás Eso te estilizaría Un poco más La proyección fantástica Hacia adelante Yo creo que eres Un buen referente De lo que Haciendo un jive Latino Se puede lograr en un escenario Con muy buena técnica Con buena preparación Y con Poco tiempo de ensamble De verdad que Felicitaciones Yamna Muy buen trabajo Muchas gracias Nico La verdad que estoy Súper Muy agradecida De siempre tus críticas Y bueno La crítica de los tres Siempre la estoy Tomando en cuenta Y trabajando en base a eso Así que estoy muy agradecida De que Ustedes nos puedan evaluar Y así ayudarnos a crecer ¿Cómo fue trabajando con Yamna? Su coach La Yamna es maravillosa Sí Huertas de la risa En los ensayos Deberíamos preguntarle Su opinión a la coach Pero no está Porque está colaborando Con su pupila Y después se va a presentar Con otra más Así